Transportistas de la carretera Petaria Santa Lucía trancaron la vía en protesta por la inseguridad. Indican que a diario se cometen hasta 5 atracos a unidades de transporte público. Nuestro compañero Gustavo Gómez Morón nos tiene más información. Hola, buenas tardes. Los choferes de al menos 10 líneas de taxi y carros por puestos y bucetas que operan en la carretera Petaria Santa Lucía paralizaron esta mañana sus actividades. Los trabajadores del volante rechazaron que una carpa del Divice con funcionarios de la Guardia Nacional sea retirada del barrio La Dolorita. Dijeron que la medida traerá más delincuencia en la zona. Aquí semanalmente matan 2, 1, 2, 3 taxistas, roban mototaxis, atracan, de toda clase de desmanes hay aquí en esta zona. Esto parece que aquí fuera tierra de nadie. Los trabajadores del volante solicitaron al gobierno nacional, la policía de Miranda y Polizucre, dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar mancomunadamente en el combate de los delitos que se cometen en la zona. Bueno, más presencia por parte por lo menos de los funcionarios de la Guardia y de las demás policías. Creo que se grabaron 2,500 policías nacionales. Sería bueno un apoyo por parte de ellos para combatir aquí con nosotros. La protesta de los trabajadores del volante provocó un fuerte congestionamiento en la zona que mantuvo por varias horas el tráfico cerrado en la carretera Petare Santa Lucía. Es el informe que podemos ofrecer a esta hora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.